Alianza Lima Noticias llega gracias a AOC, el especialista en alta definición. AOC, el especialista en alta definición. AOC, el especialista en alta definición. Buenos días de Alianza Lima Noticias, bienvenidos a este nuevo programa. Ya saben que nuestro equipo está cumpliendo su segunda semana y última de entrenamientos en España, realizando una pretemporada que arrancó en Madrid y estuvieron en el complejo Las Rosas y luego en La Manga, en la ciudad de Murcia. Alianza Lima ha disputado tres partidos, mañana será el último contra el Bojum. El técnico Sanguinetti está sacando valiosas conclusiones de la marcha del equipo, que tiene felizmente el plantel completo en cuanto a que no hay problemas de lesionados ni cosas parecidas. Alianza viene entrenando con mucha normalidad y con mucha dedicación en sesiones dobles y sin duda que mañana habrá un partido complicado contra el Bojum, pero lo importante es que el equipo siga trabajando para llegar en óptimas condiciones para los partidos oficiales, tanto de Copa Libertadores como el torneo descentralizado. Vamos a ir justamente con lo que va a ser el partido frente al Bojum de Alemania, que será a partir de las 10 de la mañana, horario de Perú. Alianza Lima jugará su último partido en la pretemporada europea cuando enfrente mañana al Bojum de Alemania desde las 4 de la tarde, horario de España y 10 de la mañana en el Perú. El choque se disputará en el complejo La Manga de Murcia. El técnico Sanguinetti seguirá probando esquemas de juego, además de derrotar futbolistas. Alianza tiene un plantel bastante competitivo y este será su partido más difícil en España. George Forsyth, Marcos Miers, Pablo Míguez, Julio Landauri y Mauro Guigocian son las principales cartas para este nuevo partido de práctica. En cuanto al Bojum, es uno de los clubes más antiguos del mundo, pues fue fundado en 1848 como sede social y desde 1938 como equipo de fútbol. Fue en la segunda división de Alemania. En su fila destacan los defensas Marcel Maltrich y Heiko Butzer, los volantes Timo Pertol, Dani Laksa y el atacante Jan Simunec. Vamos a ir a una pausa comercial. Este programa como siempre guía gracias a AOC, especialistas en televisores de alta definición. Invéntate con la nueva tablet de 7 pulgadas AOC, moderno diseño con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. Una gran cobertura de Alianza Lima Noticias desde España con nuestros enviados especiales, Cristian Ñiquen, Giovanni Baez y Pedro Toledo, con todas las incidencias de lo que ocurre con Alianza Lima en su trabajo de pretemporada. Vamos a escuchar al defensa Miguel Araujo, ha dicho que con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, se pueden conseguir los objetivos trazados. Para el defensa Miguel Araujo está claro el pensamiento, que el sacrificio en los trabajos de pretemporada se plasmará en los triunfos de los partidos oficiales del primer equipo. Uno tiene trabajo, en el campo se ve, ¿no? Se ve la baja, el bajo fútbol, el bajo esfuerzo que tienes, así que con el trabajo vamos a lograr todas las metas que nos hemos propuesto. La familia siempre se extraña, pero nosotros venimos acá por un sacrificio, por una meta, por el éxito y la gloria que tenemos nosotros, ¿no? Asimismo, sostuvo que día tras día van encontrando la perfección en el trabajo defensivo. ¿Cómo te has sentido jugando con Miercy y con García? Porque te ha tocado jugar ante el Ocán con ellos. Sí, sí, me siento bien. Yo con los tres compañeros nos sentimos bien porque creo que somos jóvenes, nos comentamos bien y todavía falta, todavía falta para los libertadores que tenemos y hay que estar mentalizados para eso, ¿no? Hemos visto unos trabajos ahí físicos y tácticos. ¿Cómo te sentiste con esos trabajos ahí yendo a sacar prácticamente las pelotas del arco? Claro, eso es lo de nosotros, ¿no? Lo de central es sacar los balones y mantener el arco en cero. Alianza Lima le da la oportunidad al hincha de participar virtualmente en esta pretemporada. Los hinchas que se han inscrito, se han acercado a los módulos de Two Tickets, tienen beneficios como por ejemplo los sorteos, sorteos de tablets que realizan los propios jugadores. Veamos quién es el nuevo ganador luego de este sorteo realizado por George Forsyth, Gerson Valladares y Francisco Pizarro desde España. Una vez más aquí en Murcia, en España, estamos en el complejo deportivo La Manga, realizando un sorteo para todos los hinchas que se suscribieron a la pretemporada 2015. Esta pretemporada que lógicamente les da muchos beneficios, les da muchas sorpresas a todos los hinchas que se suscribieron lógicamente para esta pretemporada 2015. Nos encontramos en la habitación de George Forsyth. Él está acompañado en este momento por Gerson Valladares y el preparador de arqueros, Pancho Pizarro. Vamos a saludar. Obviamente vamos a empezar por la cabeza del grupo. Profesor Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. La invitación, el saludo y el agradecimiento a los hinchas que han hecho posible parte de esta pretemporada 2015. ¿Cómo está? Y el saludo obviamente a los hinchas. ¿Qué tal? Un saludo para todos los hinchas. Y nada, creo que no queda más que agradecerle a todos por haber hecho o formar parte de este gran proyecto que tienen ustedes, de tratar de sortear tablas para los hinchas que de verdad lo van a aceptar con mucho cariño porque ahí está la insignia del club, así que va a ser un bonito recuerdo. Lógicamente, una tablet de Alianza Lima no solamente significa un artefacto electrodoméstico, sino que significa mucho más para los hinchas de Alianza Lima que se suscribieron, siendo los más hinchados. Vamos a ir ahora rápidamente antes de ir con el plato de fondo que George Forsyth es el más pedido en estos momentos en Perú. Todos quieren, pero vamos a conversar con Gerson Valladares. Gerson. La verdad nadie te quiere escuchar a ti, arrímate o hazle las preguntas. Está sobrando. Cuéntame Gerson, ¿cómo va la pretemporada con el profesor Pancho? La verdad interesante, una muy buena experiencia, suma para la carrera profesional que quiero llevar y muy bien porque estoy rodeado de buenos compañeros. ¿Cómo están las piernas? ¿Todavía hay o no hay? Por favor, ya deje de hacer mucho trabajo de piernas. No, mentira, todo bien. Y Pancho, ¿qué opinas? Lo estás sacando en la mure todos los días sin parar palos para nosotros. ¿Qué tienes que decir? A ver, defiéndete. Bueno, lo único que te puedo decir es que todos saben de qué se trata una pretemporada. Es de acumular trabajos físicos y sí, seguro. De repente se quejan porque a veces sienten que es demasiado, pero eso es algo que no lo podemos evitar. Hay que prepararnos bien porque de verdad estamos en un club como Alianza que merece que le demos todo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Yo sé que lo están haciendo porque veo el día a día que no solamente en los entrenamientos, sino que se están cuidando en las comidas, en los descansos. Y eso a mí me deja muy contento porque también, aparte de todo eso, han llegado, pues, parece que sus vacaciones se hubiesen estado entrenando. Han llegado muy bien. Y también me he dado cuenta de que no han sentido tanto el entrenamiento, así que se han recuperado muy rápido. Bueno, tú sabes, Pancho, luego somos profesionales y nos cuidamos al 100%, siempre. La alimentación, todo. Pero sí, yo creo que se te está pasando un poco la mano con el entrenamiento. Estoy tan cansado que ni puedo dormir del cansancio. Pero bueno, no, agradecerle a todos los hinchas por hacer esto posible, ¿no? Tenemos, bueno, es tuya, creo, o del club, pero miren, sabemos de que a través de ustedes se ha hecho esto posible. La verdad que las instalaciones, todo es de primer mundo. Es muy importante para nosotros tener este rosa internacional, compartir con otros equipos de este nivel, ¿no? Del nivel europeo, ¿no? Así que agradecerles mucho, han hecho un gran esfuerzo de ayudarnos a nosotros. Y nosotros, bueno, tenemos estos pequeños detalles, ¿no? Una tablet de AOC con el logo de Alianza, la verdad que es algo que hasta yo mismo quiero tener, ¿no? A ver, ábrela y muéstrala. ¿Tú querías con esa tablet? Bueno, me la quedaría, la verdad, porque está muy buena, sobre todo el logo de Alianza que ahí está. Y se ve muy buena la tablet. Muy bien. Bueno, entonces, empecemos, pues, el sorteo, a ver. Una mano virgen. Allá. A ver, no, no. Pancho, tú ya tienes hijos, la mano virgen es él. Tú chocolatees y tú sacas. La mano virgen es tuya. No sé si... Vamos a ver. Vamos a ver qué tan virgen. Porque la persona que se la gane, se la... ¿Pero a la primera, a la segunda o a la tercera? ¿Cómo la hacés? ¿Qué dices, Gerson? Yo a la tercera, creo, ¿ah? A ver, a la tercera, para que los dos primeros te odien. Ya. Ya. A ver, saca. Número es 32, 50, 11. No. Bueno, ya ves, era la primera nomás. Ahora estará triste, mi compadre. Ahora voy yo, pues, para que no... Bueno, mi hermano, este es el 32, 86, 25. Bueno, todavía hay más tablets, ¿no? Tengo entendido. Sí. Muy bien. Si no, ya de tu sueldo las compras. Lo sigan queriendo como lo vienen. No. A ver, veamos. Ahora sí, este ya es el ganador de la tablet. Es el 20, 87, 3, 11. 20, 87, 3, 11. A ver, Kamarolfo, Spielberg. En Pocahima. Para que no crean que estoy mintiendo. Bueno, agradecerle a todos los hinchas porque la verdad que están haciendo posible algo que no es para cualquier equipo. Es para equipos grandes como Alianza. Y la verdad, pues, creo que la gente que ha venido acá, hasta Murcia, que son hinchas de Alianza, yo creo que donde vaya Alianza siempre va a tener hinchas. Y se hacen presentes siempre los entrenamientos y todo. Eso es de verdad de equipo grande nada más. Así que nosotros vamos a trabajar fuerte para que ese equipo grande también pueda darles esas alegrías, ¿no? Así que, nada, un fuerte abrazo para todos. Bueno, igual, agradecer a todos los hinchas. Pedirles siempre su apoyo. Que creo que este año va a ser un año redondo. Estamos trabajando muy duro para darle alegrías a ustedes, a la familia. Y les digo que se les pide ese apoyo y, bueno, agradecerles. Así es. Como ya lo dijeron mis dos grandes amigos. Volver a agradecerles este esfuerzo que han hecho. Y gracias a ustedes que estamos acá. Y nosotros, como todos los años, vamos a entregar todo. Sabemos que a veces no se llegan a los resultados que nosotros mismos queremos, que todos queremos, porque somos una familia aliancista. Pero nunca vamos a dejar algo, ¿no? Siempre lo vamos a entregar todo por este gran equipo maravilloso, hermoso, que todos los queremos tanto. Así que, muchísimas gracias. ¿Cómo van las apuestas en lo que va de la pretemporada 2015? ¿Quién las va liderando? ¿Quién las va ganando? ¿Cuál es el planteamiento de todo el año? Porque, lógicamente, se apuestan ceviches, almuerzos. ¿Qué nos tienen que contar de eso? Porque, obviamente, a la gente le gusta y quisiera saber al respecto, ¿no? Porque cada entrenamiento es una apuesta, ¿no? A ver, como ahora, bueno, no hay cevicherías y tampoco tenemos autorización para salir, porque si no, acá se molesta. Estamos castigados, estamos encerrados. Lo único que apostamos es el que pierde tiene que servir la comida. Y yo todos los días estoy sentado en mi mesa, viene acá mi mozo y me sirve todos los días, hasta el postre. También me siento y no me sirven la comida, compadre, imagínate. Impresionante. Así que, no, estamos bien, estamos bien. Y ya en un futuro quizás haremos un especial con todas las apuestas que se corren, ¿no? Nosotros y los arqueros, con todo, ¿no? Con la gente que de repente por ahí, un almuerzo, de repente unas apuestas, ahí podemos, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Ah, otra cosa que me olvidaba, nosotros no somos un equipo, nosotros somos una familia, ¿me entiendes? Equipos son los otros, nosotros somos familia. No somos equipo. Así que. Así es, así es, eso es algo importante. Así que, no, es una gran idea. La próxima es hacer una apuesta, ya que todas las chicas, pues, todas las niñitas, todas son hinchas del cabezón este. Esa cabezaza que tiene sirve para algo. Nos vamos despidiendo, entonces, de la habitación de Javier Forzay, de Pancho Pizarro, de Gerson Valladares. Alianza Lima Noticias, Alianza Lima Radio, en vivo desde La Manga, aquí en Murcia, España. Nos despedimos y les entregamos solamente por cortesía, porque ellos se la van a entregar al hincha que le ganó esta table de Alianza Lima, la table de todos los hinchas del pueblo peruano. Ya saben que pueden acercarse a los módulos de tu ticket o inscribirse de manera virtual para hacer parte de la pretemporada de Alianza Lima. Tener información de video, audio, fotos, textos, participar en los sorteos como las tablets. Te dan, además, un vaso oficial de Alianza Lima. Puedes recibir al equipo, tomarte fotos, lograr autógrafos con los jugadores en esta gran promoción de Alianza Lima. Una pausa y seguimos con el programa. Descubre más con la nueva tablet de 8 pulgadas AOC. Diseño innovador con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. Seguimos con Alianza Lima Noticias. No se olviden que mañana es el partido contra el Bochum de Alemania. 4 de la tarde, hora de España. 10 de la mañana, hora del Perú. Aldair Rodríguez, el joven atacante del equipo de Guillermo Sanguinetti, ha dicho que el profesor le ha pedido mucha entrega, mucho sacrificio y responsabilidad a todos los jugadores. A su corta edad, Aldair Rodríguez ya sabe lo que significa llevar la mica blanqueazul. Sumado también al compromiso que ha pedido el comando técnico a todo el plantel de jugadores. Hablo con el grupo en general, el profesor, y nos ha pedido que bastante entrega, bastante esfuerzo, que siempre se ve la recompensa después del esfuerzo. Cada uno va encontrando su físico en los días de entrenamiento. Y nada, esperando ya regresar a Lima, poder comenzar a entrenar allá y esperar lo que es la libertad. El joven delantero es consciente también que el esfuerzo tendrá sus frutos en esta presente temporada. Falta afinar algunas cosas, pero creo que el grupo va en buen camino. Por otro lado, resaltó el buen ambiente que se vive en todo el equipo. El camerino es alegre, la gente baila en el camerino y todo. Y nada, si me toca bailar, voy a bailar, al contrario de que el camerino esté alegre. ¿Quién trae los mejores pasos, tú o Lucho Trujillo? Koichi, Koichi sé que baila mejor, Koichi. Nos pueden seguir también a través del Facebook, más de 3 millones de fanáticos siempre conectados con la actualidad de Alianza Lima. Tenemos una nota bastante especial, bastante divertida, porque George Forsyth y Gerson Valladares, los arqueros, hicieron de reporteros, de reporteros de Alianza Lima Noticias y realizaron una entrevista bastante buena, bastante divertida además, a Juan Diego Lee y Marcos Miers, jugadores que se han integrado en esta campaña en el plantel de Alianza Lima. Veamos ahora a los reporteros Forsyth y Valladares. Estamos acá, como habrán visto, las habitaciones son hasta triples. Tenemos una sala y luego los cuartos se dividen, vamos a entrar al cuarto de Lee y de Nears, los nuevos, vamos a ver qué están haciendo, vamos a sorprenderlos. ¡Ey, ey, ey! ¡Despierte! ¿Cómo estás muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo los recibió Alianza? A ver, cuéntame. Bien, bien, en verdad muy contento con Alianza y nos recibió muy bien. Ok. ¿Cómo estás Lungo? Es que le dicen Lungo. ¿Cómo puedo de allá? Sí, la verdad que sí. Bien, bien contento. La verdad que me recibió de la mejor manera. Estoy como si fuera en casa, así que agradecido con ustedes por eso y que me hayan hecho sentir que estoy en casa y que estoy con mi familia. Así que agradecido. Bueno, tú sabes que acá eres parte de la familia Blanque Azul, sabes que es el equipo más grande del Perú con más hinchas. Lo van a ver, pero hasta en la China este video, ¿no? Y también sabemos que eres papá hace unos pocos días, ¿no? Así que todos, creo que ya todos te hemos felicitado y te deseamos todo lo mejor en eso. Sí, muchísimas gracias, Fili. Hace una semana nació mi hija y la verdad que feliz por eso y contento. Y nada, ahora me queda acá trabajar con ustedes, hacer lo mejor posible con ustedes. Así que, nada, un saludo para todos los hinchas ahí y para vos también que sos una excelente persona. Muchísimas gracias, Amparo, muchísimas gracias. Acá estamos con mi camarógrafo Susurro. Ya lo conocen. Oye, ¿algo más que quieras añadir? No sé, estás jugando en el equipo más grande del Perú, uno de los más grandes de Latinoamérica. ¿Estás nervioso o qué pasa? No, no, tranquilo. Yo creo que, en verdad, un saludo a todos los hinchas blanqueazules y también muy agradecido con el grupo, ¿no? Con ustedes que, en verdad, me han recibido muy bien. Estoy contento. Y estando acá lejos de la familia, yo creo que no se extraña mucho porque, en verdad, todos somos una familia. Y, en verdad, estamos para ayudarnos uno al otro. Y nada, mandarles saludos a todos los hinchas blanqueazules. Así es, perfecto. Ya lo escucharon. Dos de las nuevas contrataciones, gente espectacular, que es lo más importante. Y como jugadores, buenísimos. Ya lo van a ver. Así que, ya saben, denle todo su apoyo como a todos los jugadores. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa comercial. Nos pueden seguir también a través del Twitter, arroba club al oficial. Arroba club al oficial. Y tendrán lo mejor de nuestro equipo. Informaciones, por supuesto, de lo que hace tanto el elenco principal, como las reservas, como el vóleybol. En fin, toda la actividad de Alianza Lima. Rezamos. Invéntate con la nueva tablet de 7 pulgadas AOC, moderno diseño con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. Y a través de Alianza Lima Radio tienen el programa Pasión Íntima, que va de lunes a viernes a las 2 de la tarde, con notas exclusivas desde España. Con toda la actualidad de nuestro equipo allá en la Madre Patria. Continuaron las pruebas selectivas en la jornada de hoy en el campo auxiliar de Matute. Cientos de niños ilusionados con pertenecer a la Alianza Lima. Ellos muestran su destreza con la pelota. Hoy continuaron las pruebas selectivas en las categorías 99 y 2000, donde cientos de niños se aposaron en el campo auxiliar de Matute para mostrar su destreza con la pelota. Desde muy tempranas horas se formaron largas colas en las afueras del recinto victoriano. Al final todos quedaron satisfechos con su trabajo y solo esperan los resultados de quienes serán los elegidos a ser los futuros cracks del equipo alianzista. Hay por supuesto un gran entusiasmo, una gran algarabía en estos chicos que quieren triunfar en Alianza Lima. Que deben demostrar, aparte de aptitudes futbolísticas, muchas ganas, muchas ganas de triunfar en el fútbol. Justamente nos habla Juan Pablo Farfán, el jefe de la preparación física de la escuela base. Nos dice que estas pruebas son bastante exigentes, pero que nota en general un gran ánimo en los jugadores, en estos chicos que quieren por supuesto triunfar en Alianza Lima. Uno de los responsables en las pruebas selectivas que se vienen realizando en el campo auxiliar de Matute es el jefe de preparación física escuela base Juan Pablo Farfán, quien fue claro en manifestar que no hay margen de error para elegir al futuro futbolista de Alianza Lima. Estamos muy contentos, prácticamente esta semana es una semana prácticamente bien tediosa, por lo mismo que tenemos que evaluar a un montón de chicos que vienen siempre con la ilusión de pertenecer al club, así como yo le digo a los chicos, tratamos de que estos chicos se vayan con un buen servicio a sus casas, que se les trate con cariño, con respeto, para que cada día se sienta más orgulloso de salir así. De verdad que estamos acá planificando todas las 8 de la mañana, hasta las 7 de la tarde, ahí estamos evaluando ya los chicos, viendo qué chicos se van a quedar. La cosa es fijarnos, tener un margen de error mínimo para que los chicos que puedan estar en Alianza puedan ser los futuros cracks del primer equipo. El destacado profesional dijo también que el estado físico les viene jugando una mala pasada a todos los participantes. Nosotros al menos por estudios sabemos que no tenemos muchas horas de educación física, y hay chicos que cuando llegan acá tienen mucha falencia en la parte coordinativa, física, técnica, entonces estamos tratando de por ahí darle un buen trabajo a los chicos, de tener más personal de trabajo para poderle dar una mejor calidad deportiva y personal. Vamos a ir a una pausa comercial, nos pueden seguir también a través de YouTube, ahí tienen videos de los programas pasados, notas actuales, notas últimas de España, así que en el YouTube también pueden encontrar lo mejor de Alianza Lima Noticias. Regresamos. Descubre más con la nueva tablet de 8 pulgadas AOC, diseño innovador con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI, y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión, con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. Seguimos con Alianza Lima Noticias, en poco tiempo Alianza ha tenido dos películas, recordemos en el mes de diciembre F27, y ahora el estreno nada menos que de blanqueazul, el sentir de una nación. Se realizó la band premiere en San Miguel, muchos hinchas y sobre todo personalidades como Teófilo Cubillas, Waldir Sáenz, que por supuesto engalanaron esta jornada, Armando Lebo, en fin, gente muy identificada con Alianza Lima, Álamo Pérez Luna, que también ha hecho incluso una canción para Alianza, en fin, detalles de lo que ha sido este band premiere de la película Blanqueazul, el sentir de una nación. A todos lados te ha seguido, hemos ganado, hemos perdido, hemos llorado, hemos reído, y mi amor nunca se ha ido, he seguido tu camino. Oh, 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 toda mi vida. Oh, 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 toda mi vida. Me han criticado por aquí. Quiero agradecer al Club Alianza Lima por todo el apoyo que nos ha llegado y a sus diferentes ideas, el área marketing, el área prensa y los barrios que han estado empujando y ayudando en la promoción de la película. Quiero agradecer al Comando Sur, quiero agradecer a mis hermanos en la 20 cuando yo llegué, me adoptaron, me dieron todas las facilidades. Disculpen. ¿Qué le ha parecido la película? Es un maravilloso recuerdo para todos los asistentes. Estoy realmente muy conmovida por las imágenes de gran fervor, de gran amor por el club. Creo que todos los asistentes a la BAN Premier estamos más que contentos y agradecidos con Luis Castro, el director de la película y a la directiva del club y a todos los que han participado para la realización de esa película. Realmente Blanque Azul es una gran experiencia y yo estoy más que agradecida con todos los que han asistido porque hemos vivido como si estuviéramos en el estadio. Es un excelente documental y invito a todos los hinchas de Alianza Lima a participar de la película y que apoyen la producción nacional. Estuvo muy buena, es toda la historia del equipo Blanque Azul para que puedan conocer un poco más sobre el equipo. A toda la hinchada Blanque Azul de todo el Perú, no se olviden de venir a los cines en esta primera semana de estreno. Toda la hinchada Blanque Azul a los cines de todo el Perú para ver la película Blanque Azul, El Sentir de una Nación. Ya lo saben, toda la hinchada Blanque Azul tiene que demostrarte a qué. De que como llena estadios también puede llenar los cines de todo Lima y de todas las provincias de nuestro país. Y en la banda sonora de la película está Este Amor no es para cobardes, un tema que se está haciendo muy popular, interpretado por Barrio Calavera, una canción que sin duda va a pegar en este mes de verano y que pertenece a la banda sonora de la película Blanque Azul, El Sentir de una Nación. Habló el nene Teófilo Cubías, emocionado con la película y también con la labor que realiza el equipo en España. Palabra de un ídolo. Teófilo Cubías destacó el trabajo que viene cumpliendo el plantel aliancista en tierras hispanas y sobre todo dejó en claro que es un motivo más que suficiente para buscar más adeptos del equipo Blanque Azul en la madre patria. Creo que tiene que congraciarse con sus seguidores también allá en Europa para ser más precisos en España. Espero que los jugadores sepan aquilatar esta experiencia porque como comprenderás se han ido en un tiempo en el cual hay muchísimo frío. Pero espero que ellos traten de sacar el máximo de provecho a su estancia por allá en España para que los una, los hermanes y puedan ellos venir acá a Lima a cumplir con creces porque la verdad que los resultados no nos han acompañado pero no nos olvidemos que están en una etapa de preparación. Solamente eso es lo que le interesa porque creo yo que después de que los muchachos, los jugadores puedan congraciarse con estas imágenes en la película van a tener que devolverle con fútbol, con triunfos, con goles este sentimiento de los aliancistas. Del mismo modo, el nene aplaudió el estreno del film nacional Blanque Azul, el sentir de una nación. Con esta película Alianza va a seguir ganando más adectos, más hinchas, más seguidores y creo que feliz de la vida. Vamos teniendo la iniciativa, de seguro que más adelante van a querer copiar, van a querer seguir lo que Alianza está haciendo, pero quien pega primero, pega mejor. La letra de la canción, este amor no es para cobardes, pertenece a Martín Roldán, un gran hincha de Alianza Lima y sin duda este tema va a ser el furor en el mes de enero y en el verano en general, en el año 2015. Este tema que pertenece a la banda sonora de la gran película estrenada el día de ayer con el avant premier, pero que oficialmente hoy comenzó a propalarse en los cines, en las salas tanto de Lima como de provincias. Una gran oportunidad para, por supuesto, ver esta película que es un documental sobre las grandes vivencias de los hinchas de Alianza Lima. También habló Waldir Sáenz, el goleador histórico del club, ha dicho que el equipo está trabajando bien en España, que el sacrificio tiene que ser premiado y que espera que Alianza sea campeón, por supuesto, este año 2015. El goleador histórico Waldir Sáenz elogió el trabajo que viene realizando el primer equipo en España, así como también resaltó que el fruto del sacrificio será levantar el título nacional al final de la temporada. Que les salga todo bien, que lo que lo han planificado le vaya de lo mejor. Dios quiera que esta pretemporada que están haciendo en España, pues sea el camino para lograr el objetivo que es campeonar este año. Y nada, éxale la suerte a todos los que están en el club, que traten de hacer lo mejor, que traten de entregarse partido a partido, que yo creo que esta hinchada ya merece celebrar un campeonato a fin de año. Son dos años que no tenemos un título, pero bueno, Dios quiera que se pueda hacer este año y ojalá que ahora con lo que se está dando, que Alianza, La Barra se está uniendo, la hinchada está consciente de que tiene que alentar, se puede dar este año el título. El ídolo aliancista tampoco pudo esconder su felicidad por el estreno de la película Blanque Azul, el sentir de una nación. Sí, agradecer primero por la invitación a la gente de La Barra, creo que hemos tenido química desde que juegue, yo creo que siempre hemos sido amigos. Y nada, y ahora ver un documental donde todo el mundo expresa y siente lo que es Alianza, yo creo que es una emoción tremenda. O sea, ya una vez más que queda en la historia que Alianza es el equipo más grande del Perú. Aparte yo soy jugador de Alianza, soy hinchada de Alianza, entonces esta cosa a mí me pone sentimental porque soy hinchada de Alianza, vivo pendiente de lo que es Alianza, aparte de lo que fui jugador o tengo una historia en el club. Pero nada, feliz, feliz por ver un documental donde veo mucha gente de todo el Perú, a nivel de todo el Perú, que son hinchas de Alianza, que dan la vida por Alianza, que dejan a la familia por Alianza y que están pendientes de Alianza. Para mí, para eso es un orgullo y sobre todo de pertenecer a este club tan grande es una alegría tremenda. Y nada, siempre me voy a sentir orgulloso de ser parte de este club y sobre todo de ser hincha de este club. Por supuesto que hacer una película en el Perú demanda un gran esfuerzo. Ha sido un trabajo arduo realizado en locaciones de provincias, un trabajo que ha demandado un gran sacrificio, el aporte también de los hinchas de Alianza Lima del club para hacer realidad esta película, Blanquiazul, El Sentir de una Nación. Nos habla justamente el director Luis Castro, que está bastante emocionado, por supuesto, con el estreno de la película. Más que una sonrisa dibujada en su rostro, la emoción de Luis Castro Serrano fue indescriptible por el estreno de su película, Blanquiazul, El Sentir de una Nación, donde acudieron personajes identificados con los colores de Alianza Lima. Contentos porque hemos, he sentido que hemos estado en el estado de hoy día, hemos vibrado como si estuviera jugando Alianza y contentos por la reacción del público, contentos por los aplausos, contentos por las personalidades que han querido venir a compartir con nosotros la película. Feliz, feliz, feliz. Felicidad porque este trabajo se ha hecho con mucho cariño, con mucho amor y veo que eso ha funcionado, que la película ha funcionado y que el público ha quedado satisfecho. Entonces me pone contento porque el gran esfuerzo ha servido. Una vez más, el director de la cinta nacional invitó a disfrutar de su producto en todas las salas de nuestro país. Bueno, los invito amigos, aliancistas, hermanos, familia aliancista, que vayan a partir de este jueves, 15 de enero, a todas las salas a ver Blanquiazul y El Sentir de una Nación. Es una película que le rinde homenaje a ustedes, que le rinde homenaje a toda la familia aliancista, que es hecho por un aliancista de corazón y que lo ha hecho con el mayor amor del mundo para todos ustedes. Y llegamos a la parte final de nuestro programa, como siempre auspiciado por AOC, especialista en televisores de alta definición. Mañana una gran cobertura en Alianza Lima Noticias con nuestros invitados especiales de lo que va a ser el partido frente al Bochum de Alemania. No se pierdan entonces el programa de mañana.